CosmoStreamer.com La Vinacias, solo en los mejores espectáculos Hola, soy Emilio Da Vinci y DJ Leo Mercado de la empresa Da Vinci México de Xochimilco Para hacerle la cordial invitación a escuchar un set de la empresa Da Vinci México De la época gloriosa del High Energy A través de CosmoStream.com y con el amigo Rosperio Los esperamos este domingo a las 6 pm Un super especial con Da Vinci México No falten Da Vinci, solo en los mejores espectáculos Hola, soy Emilio Da Vinci y DJ Leo Mercado de la empresa Da Vinci México de Xochimilco Para hacerle la cordial invitación a escuchar un set de la empresa Da Vinci México De la época gloriosa del High Energy A través de CosmoStream.com Con el amor, este domingo a las 6 pm Un super especial con Da Vinci México No falten Da Vinci, solo en los mejores espectáculos CosmoStream.com 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 CosmoStream.com